Oye, lo que viene a continuación y que vamos a tocar este tema y lo vamos a abordar el matino en nuestra casa tiene que ver con el Servicio de Salud Concepción. Para este tema nos encontramos con el director del Servicio de Salud Concepción, don Víctor Valenzuela, que les damos la bienvenida para que nos cuente todos los avances, todo el tema de los hospitales, de la lista de espera, también el tema de los donantes de órganos, que es súper importante. ¿Cómo está? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Paola, Luis. Grato de estar aquí, grato de conversar con los ciudadanos a través de este canal. Así que ya no a responder cada una de las preguntas y a inquietudes que ustedes tengan, que representan la inquietud de las personas. Así que encantado. Sí, claro. Y sin duda la preocupación de todos nosotros en materia de salud tiene que ver con la infraestructura. Mejoras, algunos se van adaptando y otros se van construyendo desde cero, como es lo que está pasando en Coronel, en Lota, para que nos cuente con respecto cómo va la infraestructura en nuestra región y lo que corresponde al Servicio de Salud también. Voy a partir dándole tranquilidad a las personas. Primero, a raíz de este frente de mal tiempo, quiero mandar un mensaje. La red asistencial del Servicio de Salud Concepción está funcionando bastante bien. Cada uno en nuestro hospital, en nuestro CESFAN, en general está bastante bien. Típica, algunas goteras y algunas cosas como esa, pero en nuestra oficina SPRAE, ahí tuvimos algún problema porque entró algún lodo a nuestra oficina. Pero en general la red asistencial para la atención de los ciudadanos está funcionando bien. Ahora lo que tú me comentas, en realidad en infraestructura hay proyectos que se vienen trabajando desde hace bastante tiempo atrás y que han ido funcionando bastante bien y hemos ido avanzando. Tú nos nombrabas dos proyectos que son emblemáticos porque yo quiero anexar esto con una palabra que se llama el diseño o rediseño de la red asistencial. Los servicios de salud y la salud pública chilena funciona como una red de pescadores y todos en esta red cumplimos ciertas labores. Por ejemplo, el hospital de Santa Juana es un hospital de baja complejidad, pero cuando atiende un paciente de alta complejidad lo deriva al hospital Guillermo Granbenavente. Entonces esa red es la que funciona y funcionamos redes con servicios alborado, con servicios de los tancahuanos, con la macro red. Efectivamente el servicio de la concepción es el más importante por el nivel de resolutividad que tiene. Y nosotros hemos ido diseñando esta red asistencial de tal manera de que podamos darle certeza, seguridad y atención ante una situación que ya pasamos, que fue el terremoto, ¿verdad? Cuando se cayeron puentes, cuando la conectividad fue muy mala. Ahí, por supuesto, hay un aprendizaje. Ese aprendizaje dijo lo siguiente, del río Bío Bío hacia el sur tenemos que dotarlo de un sistema de tal manera que ellos sean autovalentes en el minuto de que quede una situación extrema. Y desde el río Bío Bío hacia el norte, ¿verdad? También. Entonces esa perspectiva se diseñó el sistema de hacer un nuevo hospital de Lota y un nuevo hospital de Coronel. El hospital de Coronel prácticamente va a triplicar su capacidad resolutiva, la atención a los ciudadanos, de tal manera que de San Pedro hacia el sur, incluyendo la provincia de Arco, se puedan atender y podamos resolver tanto en Lota como en Coronel. Y hacia acá también. Y eso va en todas las áreas. También estamos potenciando los SESFAM, estamos potenciando los COSAM. Hoy día estamos trabajando fuertemente, tenemos una mesa de trabajo con el mundo del SAMU, que es todo el tema prehospitalario. Porque no basta, digamos, tener una ambulancia, hay que tener una red SAMU que implique que si en Santa Juana hay un accidente, no venga un vehículo SAMU de Concepción y vaya a Santa Juana a rescatar. No. Entonces estamos bastante bien avanzando. En estos días estamos licitando al SESFAM, el SESFAM O'Higgins. Estamos en proceso de construcción del hospital de Lota y Coronel. Hemos estado en conversaciones con el alcalde de Concepción de tal manera de poder dotar de dos SESFAM nuevos a la comunidad de Concepción. Y el equipo estamos trabajando fuertemente en eso. ¿En qué sectores podría ser eso? No, 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 si lo estamos viendo. El primero estamos viendo en el sector de Palomares. Estamos buscando un lugar ahí, estamos conversando tanto con los ciudadanos como con el municipio de tal manera de poder resolver ese tema. Y también estamos viendo en el sector de Villavista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el consultorio Víctor Manuel Fernández, que es un consultorio extremadamente grande. Es un híbrido. Ocupo la palabra híbrido porque es un... Primero es un consultorio que pertenece a Servicios de Salud. Segundo es un consultorio que tiene resolutividad que no es habitual en los SESFAM. Por ejemplo, tiene en el ámbito oftalmológico, tiene en el ámbito dental. O sea, hay una serie de prestaciones internas que no son habituales. ¿Eso sería de las nuevas especialidades en cada uno de estos hospitales, director? A ver, no, mira. En los SESFAM lo que uno hace es la primera atención, la atención primaria. Ese es el concepto y uno va derivando. Aquí se da una situación distinta que la que te comento del Víctor Manuel Fernández. Pero te quiero hacer un comentario. Hoy día el Víctor Manuel Fernández está atendiendo a 61.000 personas. Que sector ha crecido mucho. Pero además es un SESFAM que no está dotado para atender. Por eso estamos en conversaciones con municipios y con el alcalde para ver cómo podemos ir solucionando... Se podrían sumar dos más entonces. Palomares y en Villavista. Exacto. Estamos buscando eso. Lo que estamos ya en concreto y avanzando fuertemente es en Coronel. Porque en Coronel, el hecho de que se vaya a construir un nuevo hospital de Coronel, ¿verdad? Y que va a tener más de 350 camas, eso va a implicar que nosotros ya no vamos a atender la atención primaria a la atención más básica. Esa atención primaria se la vamos a entregar al municipio. Claro, y el municipio, con su alcalde, Don Borro Chamorro, dice, claro, pero ¿en qué condiciones me la van a entregar? Entonces hemos estado trabajando con ellos en dos proyectos, ¿verdad? Y que hemos avanzado, ya estamos en la pata para diseño, que uno es el proyecto de Lagunillas. Porque ahí hay el consultorio, el SESFAM de Lagunillas, es un SESFAM primero que es muy pequeño. También está atendiendo un número irracional de personas y con esto va a atender más personas. Entonces ahí vamos a dotar de un nuevo SESFAM. Y también en el sector norte, en el sector sur, vamos a dotar de un nuevo SESFAM, de tal manera de que toda la atención primaria quede erradicada primero en el municipio, pero con infraestructura que pueda atender en calidad y condiciones de calidad a las personas. Sí, bueno, y el hospital de Coronel, y ahí usted nos podrá especificar, además obviamente de dotar de un nuevo recinto de salud, también va a sumar, por ejemplo, el tema de las diálisis, que es tan complicada para el sector. Sabemos que hay una complicación en quienes tienen que viajar acá a Concepción, con los tacos y todo. Se va sumando también un beneficio. Qué bueno, Luis, que lo comentaste, porque un poco de información para la persona que nos escucha. El 90% de los análisis del tratamiento de diálisis lo hacen los particulares en Chile. O sea, de los ciudadanos, el 100%, el 90% son personas del mundo privado que atienden. ¿Verdad? Y lo que hemos ido conversando y avanzando, yo tuve la oportunidad de ser director del Servicio Alvarauco también en una época, y ahí también avanzamos y hoy día está en desarrollo. Yo me siento muy feliz por un proyecto de diálisis que hicimos en el hospital de Coronel Agüe, ¿verdad? Y capacitamos a las personas para que pudiesen atender ahí, porque también esa comunidad solo tenía atención privada, ¿verdad? Acá también nosotros hemos ido potenciando, inclusive lo hemos ido conversando con nuestro Ceremi, el doctor Eduardo Barra, este tema, porque necesitamos, y así confieren los proyectos de Coronel, sistema de diálisis, de tener alternativas públicas para ir resolviendo los problemas de las personas, tanto para el sector sur de Río Vío, tanto para el sector norte, de tal manera darle certeza y seguridad y alternativa a los ciudadanos cuando tengan problemas de diálisis. Solamente un detalle, en Arauco de un minuto a otro se cerró la diálisis que había en Coronel Agüe. ¿Y qué pasó con esas personas? O sea, imagínate, habían ahí 68 personas y la pregunta, ¿dónde se atendían? Y esas personas, claro, tuvieron que ir a atender a Coronel, a Concepción, imagínate, de la provincia de ella. Entonces, para evitar eso, y lo segundo que estamos viendo para atender a nuestros pacientes, porque también nos llegan pacientes que se tienen que realizar a nuestro recinto. Para sumar otros temas también, y antes de pasar a aquello, ¿qué pasa con infraestructura en Santa Juana y el Centro Regional Oncológico también, que es tan importante? ¡Qué bueno! Mira, te comento, esto es un poco trágico, pero a raíz de los incendios, y aquí quiero saludar a la alcaldesa de Santa Juana, la señora Ana Albornoz, que tiene mucha fuerza, mucho ímpete en esto, ¿verdad? Ella logró traer dos veces al presidente de Chile, al presidente Boric, lo trajo a Santa Juana por el tema de los incendios, ¿verdad? Y también vino nuestra ministra, y eso comprometió a todas las instituciones públicas, se comprometió al presidente y también la ministra, para que nosotros avanzáramos en varios proyectos de Santa Juana de tal manera de recuperar. Yo les debo decir que, en mi caso personal, y junto con el subdirector médico, el doctor Gamboa, del servicio, estuvimos el día que estaban los incendios, y estábamos con el equipo de la alcaldesa, así que vivimos en carne propia la situación que pasó tanto para los ciudadanos como para el personal que está en salud primaria y en salud hospitalaria. Y nos percatamos claramente que estos 75 kilómetros de distancia complican mucho la tensión de salud allá. Por lo tanto, se hizo un compromiso que ya está avanzando, se está licitando, que es reponer la posta de Colico Alto, que es una posta que se quemó completamente. Estuvimos ahí, estuvimos conversando con la persona, con su alcaldesa, con sus concejales, y nosotros ahí estamos avanzando y es un proyecto que está en las platas, está el diseño, está todo, estamos licitando. Nos comprometimos a avanzar y estamos avanzando, y un compromiso ministerial también de avanzar en la reposición del hospital de Santa Juana. Esto es muy importante porque nosotros vamos a reponer el hospital de Santa Juana en el mismo lugar donde está. Porque, para fortuna de todos, el sitio que tiene donde está ubicado el hospital de Santa Juana, cabe perfectamente que lo podamos construir sin parar de funcionar el hospital de Santa Juana, cosa que pocas veces se da. Yo le debo decir que cuando construimos el hospital de Cura y el Agüe, estamos ahí a medias, a medias. Lo que ha pasado también en el hospital y llena, que usted lo ha visto, que se ha construido en tres tiempos, porque sigue funcionando a medida que se va construyendo. En este caso no. Entonces, está todo el equipo, y el que está trabajando en ese proyecto es el equipo nuestro, es el equipo del servicio de salud. Nosotros no estamos esternalizando todos esos trabajos. ¿Qué significa esto? Todo el tema preinversional, para que las personas me entiendan. El premio del servicio de salud significa todo el estudio del modelo de gestión que va a tener, el tema de cuántos recursos humanos va a requerir, cuántos recursos financieros va a requerir, cuántos metros cuadrados cada una de las oficinas va a tener. Es un trabajo que no se ve, pero es un tremendo trabajo que tiene que hacer, antes de poder licitar. Eso lo estamos haciendo nosotros. Estamos echando también la etapa de diseño, también con los equipos nuestros. Y yo aquí quiero felicitar a los equipos del servicio, porque fíjate que casi todos los proyectos que se han hecho en esta provincia, mucho antes que llegara yo, esto no es obra mía, ni mucho menos, los equipos del servicio han ido, que no se dan otros servicios, han ido haciendo los preinversionales, los diseños, hay un equipo extremadamente comprometido en eso. Entonces, estamos avanzando en eso, y todos estos proyectos que te acabo de nombrar, de Coronel, los proyectos de Concepción, los proyectos de Santa Juana, todo eso lo estamos generando el propio servicio. El de Palomares también. El de Palomares. También, director, con respecto a otro tema súper importante, ya hablamos de la infraestructura, de los avances, lo que está en carpeta también, el tema de la lista de espera para las personas, ¿cómo va ese tema actualmente? Bueno, yo sé que siempre la palabra lista de espera suena terrible, suena complejo, cualquiera de nosotros que tenga un pariente, un hijo, uno mismo está en lista de espera, una situación difícil y compleja. El presidente nos encargó a todos los directores de servicios de salud a través del ministerio de que nosotros teníamos que ponerle el mayor esfuerzo en atacar la lista de espera. Tanto es así, que definió recursos específicos para que nosotros pudiésemos atender la lista de espera. Ahora, te quiero comentar que la lista de espera siempre ha existido. Si alguien dice que no hay lista de espera es porque en realidad no está viviendo en Chile ni en ninguna parte del mundo. La lista de espera, en este minuto que los tres estamos conversando, se está generando lista de espera. Hay alguien que se está atendiendo en un consultor, se está atendiendo en un hospital y le dice, señor, lo vamos a poner, ya sea lista de espera de una atención nueva, ya sea una lista de espera quirúrgica, cualquiera sea esto. O sea, existe. La pregunta es cuánto tiempo la persona espera. Entonces, fuertemente los servicios de salud están trabajando en que los tiempos de espera se vayan acortando. Que tú no tengas que esperar dos años o tres años por una operación. Entonces, a nosotros nos transfirieron una cantidad de importantes recursos para que nosotros pudiéramos resolver dentro del sistema y fuera del sistema, ¿verdad? el tema de la lista de espera. Y hemos ido avanzando, hemos ido avanzando, hemos ido atendiendo más. Yo les quiero recordar que, voy a hablar del Servicio de Salud Concepción, ¿ah? Les quiero recordar que el Servicio de Salud Concepción pasó por una etapa súper difícil y compleja el 2022 y al inicio de este 2023, producto de los paros. Paros que yo agradezco que ya no se han sumado, paros que hemos estado en proceso de conversación con los distintos gremios de tal manera de poder resolver, pero esos paros tuvieron sus efectos. Más de mil personas no fueron operadas en ese minuto. O sea, lo que les quiero decir es que los efectos que hemos podido llegar a acuerdos de tal manera, es una relación mucho más sana, más consciente, más responsable con los distintos gremios. Pero a partir de febrero hacia adelante nosotros, y hace dos días, tres días atrás, tuvimos una conversación con el equipo quirúrgico del Hospital Regional y hemos ido encreciendo y resolviendo los problemas de atención de la lista de espera. ¿Cómo lo hacemos? Internamente, ¿verdad? Primero comprando equipo, equipamiento, haciendo aumento de horas después de las cinco de la tarde, seguimos operando, comprando nuestro sistema, ya sea en el Zara Toro Alemán, en la clínica Los Andes, cualquiera de estas clínicas que están en el mundo privado, lo hemos ido resolviendo. Así que yo les tengo una buena noticia, hemos ido avanzando. Esto no se va a resolver mañana ni pasado, pero todo el equipo, toda la infraestructura, toda la inteligencia que tiene el servicio está dedicada y destinada a poder resolver el tema de los tiempos de espera. Quiero dejar claro ese concepto. ¿Y qué pasa con la salud mental también, que ha sido promesa de campaña y que, por supuesto, es una necesidad histórica en nuestro sistema de salud? Mira, no deja de ser un área extremadamente difícil y compleja. Porque aquí casi todo el mundo yo me percataba que habla del hospital psiquiátrico. Nosotros no tenemos hospital psiquiátrico, no existe. O sea, lo que tenemos nosotros es que dentro del hospital regional hay un área, que es todo el tema de la psiquiatría, que físicamente está en otra parte, pero no es un hospital, primero. Por lo tanto, no tienen las condiciones de un hospital. Y segundo, hemos tenido bastantes dificultades en relación a los profesionales, en términos de la cantidad profesional que requerimos, hemos estado buscando fuertemente profesionales. Ahora, hemos estado trabajando con los equipos, estamos creando las condiciones. Estuvimos hace unos días en la comuna de Chihuayante porque queremos poner un COSAN en Chihuayante. Hemos estado conversando en Concepción, con los equipos de la edad de Concepción, de poner un COSAN de atención, de la primera atención de los pacientes psiquiátricos. Pero es un tema que estamos caminando y resolviéndolo. Queremos construir una red de dispositivos de salud mental que nos permita ir resolviendo los problemas. Pero no estamos todo lo bien que quisiéramos estar. Pero estamos trabajando fuertemente en esa área. Lo otro también, por último, para ir cerrando el tema, es el tema súper importante de la donación de órganos. Director, con respecto a esto, el año pasado, nueve personas fueron donantes de órganos. Este año, en lo que va este año, 23 de agosto, va solamente una donación de órganos. Sí, mira, y qué bueno que me toca el tema porque yo aquí quiero hacer un llamado a todos los ciudadanos, a la gente de nuestra red y a la gente, en realidad, que tengan parientes, que estén en una situación difícil y compleja, de que nos ayuden en eso. Tenemos una responsabilidad también con nuestra comunidad. Mira, yo sé que la palabra donación de órganos es una palabra difícil, compleja y dura, pero no es menos difícil, compleja y dura las personas que no pueden vivir porque les falta un órgano. Entonces, quiero hacer un llamado. Hay un equipo nuestro que está trabajando, que cada vez que llega un paciente que por alguna razón no tiene ninguna posibilidad de vivir, pero tiene muchas posibilidades de donar alguna parte de sus órganos, nosotros conversamos con esos equipos y pese que muchas veces los pacientes dicen y en vida dicen yo quiero ser un donador de órganos, la familia toma la decisión de no ser donador de órganos porque es difícil, pero si ustedes vienen a la experiencia que hemos tenido nosotros de ver a esas personas que reciben esos órganos y tú les das una nueva oportunidad de vida, cambia absolutamente la vida. Entonces, más bien es un llamado porque tú tienes razón. Una persona en el 2023 cuando se requieren muchos órganos, es lo mismo que en el ámbito de la sangre. Nosotros necesitamos que la gente done, que sea altruista, que done sangre y que done los órganos de sus parientes que no tienen ninguna posibilidad de vivir. Aquí el llamado es a respetar, lo hemos dicho en varias oportunidades, porque, claro, está esta decisión en vida, pese a que hoy día, a pesar de que tengamos que demostrar lo contrario, ir a firmar, antes era al revés. Hoy día todos somos donantes a diferencia de lo que era antes, donde éramos donantes solamente cuando mostrábamos o firmábamos. Hoy día somos todos donantes a menos que demostremos lo contrario. Pero aún así la familia sigue teniendo la última palabra. Y ahí es la conversación que siempre vamos teniendo porque nuestro equipo de procuramiento en Chile en general, en todos los servicios de salud, es un ejemplo también a nivel mundial. O sea, aquí no se pierden órganos cuando se donan. Por ejemplo, aquí no hay tampoco saltos de listas de espera. Aquí se respeta la lista de espera, sea quien sea. Hay un orden, hay una lección médica. No está el poder económico, no está el poder político. Y eso se valora también. A nivel nacional hay un equipo tan integrado en esto, tan convencido, tan apasionado en este tema, que lo que dices tú, y qué bueno que me lo recordaste, Luis, porque eso es importante. Aquí, lo primero, lo segundo, que aquí cuando una persona toma la decisión o la familia toma la decisión de donar, se mueve toda la red en Chile, toda la red. Segundo, cómo se mueve esa red, se mueve efectivamente vía la priorización. La priorización que puede ser por los tiempos de espera, la priorización que se puede dar por la posibilidad o no posibilidad de que la persona se pueda morir. O sea, si mañana una persona puede morir. Y hay justamente un donador de órganos, tú entenderás que se va a atender. Por lo tanto, hay un equipo extremadamente comprometido. Nosotros hemos tenido muchas reuniones buscando estrategias de convencer a la familia. Hemos creado espacios para poder dialogar y conversar con la familia que en ese minuto su paciente, que puede ser un posible donador, ellos puedan respetar esa decisión. O tomen la decisión de que ese paciente pueda ser donador de órganos. Porque además está, primero, la dificultad de encontrar al donante. Y luego ver si ese donante es o no compatible. Y ahí también baja ese porcentaje. Baja. O sea, la probabilidad de que una persona sea donante y ese donante efectivamente le sirva a otro. Por eso es la red nacional. Porque claro, no me puede servir a mí, pero te puede servir a ti. O al que está en Arica, o al que está en Aysén. Ahí tiene que trabajar rápidamente. Y esto es así. Inmediatamente avión, helicóptero, traslado. Es todo un sistema que está muy concatenado de tal manera que cuando se da la posibilidad, porque tú lo acabas de decir, una persona en el 2023 no estaba... Increíble. Yo hago el llamado nuevamente a que tomemos conciencia de esto. Yo sé que es difícil, que es doloroso, que inclusive mentalmente no suena bien, pero el bien mayor que tú haces, no con una, sino que algunas veces son cuatro, cinco, seis personas que tú lo resuelves un problema de salud por largo tiempo, es maravilloso. Y que le das vida a otro ser. Muy bien, le das vida. Director, muchísimas gracias. Víctor Valenzuela Álvarez, para que su mamá no se enoje, del Servicio Salud Concepción. Director, precisamente conversando con nosotros con respecto a estos avances también en materia de salud en la región. Gracias por estar acá. No, yo quiero agradecerle a ustedes la oportunidad y el espacio para poder conversar de los temas de salud que dentro de las prioridades nacionales, siempre para la ciudadanía, está en el primero o segundo lugar. Estamos haciendo un esfuerzo y un compromiso del presidente, de la ministra y de todos los equipos de salud que estamos en la región para poder resolver de la mejor manera y atender. Y solo decirles que tranquilidad, estamos bien, toda la red está funcionando, nuestros hospitales, nuestros CESFAR, nuestros equipos están funcionando.